Antes de empezar con este video, te pido de por favor que al suscribirte actives la campanita de notificaciones para que así estés al perdiente de los nuevos videos que yo suba al canal, y ahora si empecemos. Ay no olvides dejar tu rico y sabroso comentario, por ejemplo, buen video bro, pero ya eso es cuestión de ustedes de lo que opinan, se los dejo a ustedes. Así me gusta CJ, que me ayudes en la cocina, y que no andes de flojo. Ah, esto es una tortura, pero, ¿por qué tengo que lavar platos? Cálmate CJ, lavar platos no es malo, ni te quita nada, más bien te hace más hombre. Ah, tú lo dices porque eres mujer, no tienes nada de malo que tú lo hagas. Sí, soy mujer, pero igualmente que ustedes, nosotras también hacemos cosas de hombres y no nos quita nada, así que acostumbrarte que a partir de ahora, te pondré a lavar platos y hacer cosas de la casa, negra arragana. Ah, es el fin de mi carrera. Ja 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 ja, ya cállate CJ, y además bien sabes que si no lavas los platos, no te daré permiso para salir con tus amigos esos vagos que se la pasan fumando marihuana, y bebiendo hasta ciertas horas de la noche, así que calladito. Joder si, si es cierto, hoy salgo con mi compa el Brian, ya perdón, amorcito pechoso. Ya pues, me dejas bien limpios esos platos o si no, no sales hoy. Ah, sí, sí, no te preocupes corazón, ya méritos termino, pero que tóxica eres y manipuladora. Bueno corazón. No lo creo Goku, tal vez seas bueno ganándole a tus oponentes en tu universo de Dragon Ball, pero en este universo, soy la mejor jugadora de videojuegos, les he ganado a varios, y he participado en torneos para gamers, y tú dices que me vas a ganar, ja ja no sueñes. ¿Qué apuestas que te gano? No me gusta apostar, pero vale, que tal si apostamos 200 varos a que te gano el perdedor, le va a dar el doble al ganador, y que dices le jalas o eres gallina. ¿Gallina yo? Ja, gallina nunca, tengo mos nuevos bien puestos, dale le vamos le jalo, me va a gustar verte perder 400 varos. Eso lo quiero ver ahorita. ¿Cómo me es eso hermano? ¿Quién crees que gane la apuesta, Goku o Luna? Sí, yo opino que gana Goku, ya que yo he visto todos sus episodios completos de Dragon Ball, y ha podido derrotar a algunos de sus oponentes, y sí, yo estoy de parte de Goku. No lo creo, ya que Luna parece ser más seria y parece tener la mínima suerte que ganara, ya que la veo súper tranquila. Ya veremos quién gana, espero sea Goku. Ojalá sea Lunita jejeje. Oye hermano, ¿te gusta Luna? ¿Verdad? Hace ratos estás hablando sobre ella. ¿Qué te digo hermano? Para serte sincero, la verdad sí, Luna es muy bonita, lástima que le gustan guapos y de cara bonita, y yo soy bien feo. No hermanito, no digas eso, y si Luna es muy bonita, pero no eres feo, solamente que cada persona tiene gustos diferentes, por ejemplo, a mí me gusta comer frijoles con leche y atún, cosa que dices tú que es asqueroso, pero para que me entiendas, cada persona le gusta cosas distintas. Tienes razón hermanito, tarde o temprano ella me quedará como algo más que un amigo. Espero que la conquistes primero hermanito. Primera sangre. Tómala, no que no. Pero, ¿cómo, cómo, cómo es esto posible? Go nunca pierdo. Para que veas, que soy la mejor, y me deres 400 baros. Y ahora, ¿cómo haré para pagarte? Me caro en la puta haga. Que te dije bro, que Lunita iba a ganar, ella siempre gana. Pues que suerte bro, felicidades. Acabo de perder. Que mal bro, espero que tengas más suerte para la próxima, recuerda que a veces se gana y a veces se pierde el pis de. Bueno ya que... Lo siento tío, tú apostaste pero perdí, y en verdad lo siento tío, pero a la próxima ganaré, por ti mi fan número uno. Bueno no pasa nada bro. ¡Suscríbete al canal!